La semana pasada, en las instalaciones de la Federación Nacional de Tenis de Campo de la Zona 15, se disputó una serie inédita de Copa Davis entre China, Taipei y Guatemala, la cual formó parte de los playoffs del Grupo Mundial II. Guatemala estaba representada por los tenistas Wilfredo González, Christopher Díaz, Sebastián Domínguez y Cris Hernández, junto con el capitán Anthony Vásquez, quienes debieron enfrentarse a los representantes de China, Taipei, Chun Xin-Seng, Chun Li Wu, Yu Hisou Su y el capitán Xiao Yun Chang. Al final del evento, fue el equipo de China, Taipei, quien logró quedarse con la victoria al cerrar la serie con un 4-0 a su favor. Guatemala, por su parte, demostró un alto nivel competitivo y una muy buena capacidad organizativa para montar y realizar este tipo de eventos en nuestro país. ¡Gracias por ver el video!